Finaliza 2016 con una noticia que conmueve a la hinchada de Boca Juniors, pero que alegra a los admiradores en general, debido a que Carlos Tevez, el popular Carlitos, quien nació en las filas del cuadro Ceneice, donde apenas en 2015 regresó tras su exitoso paso por Manchester United, Manchester City en Inglaterra y Juventus de Italia, abandona Argentina para irse al fútbol chino con el Shanghai Shenhua. El Apache Tevez fue fichado por la estratosférica suma de 38 millones de euros por año y lo convierte en automático en el jugador mejor pagado del planeta, ya que supera los 21 millones que gana el también argentino Lionel Messi. De esta manera se ejemplifica la suma que Tevez recibirá en China. Cada semana ganará 790 mil euros, lo que por día equivale a 113 mil euros. Por hora serían 4 mil 738 y para mejor cálculo cada minuto costará 78.9 euros. En resumidas cuentas, cada segundo de la carrera futbolística de Carlitos le dará 1.3 euros. Notimex.